Estados Unidos ya se encuentra al borde de la guerra con Irán. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez, en otro video con Toño Villamil. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, buenas tardes. Un saludo a los amigos del canal. Y el día de hoy les vamos a comentar cómo están las cosas allá en Irán, entre Irán, Estados Unidos y el Reino Unido. Porque estamos literal y sin exageración al borde de la guerra entre dos naciones aliadas, Estados Unidos y el Reino Unido, con Irán y también se metería obviamente Rusia. La verdad es que están poniendo las cosas súper tensas. Hemos estado muy pendientes de Irán desde hace ya algunas semanas. Pero hoy las cosas se han venido descomponiendo de manera muy acelerada. Toño, cuéntanos un resumen de cómo están las cosas allá entre Irán, Estados Unidos y el Reino Unido. Así es Nacho, habíamos pensado y lo vamos a hacer, de todas maneras, hablar sobre el derribo de un dron, sobre que Estados Unidos asegura que derribó un dron iraní. Los iraníes dicen que no es cierto, que fue un dron estadounidense. Esta polémica cuando surge este viernes la noticia de que Irán, de manera directa, Nacho, ha incautado o retenido un barco británico, un buque petrolero británico y lo ha llevado hasta una base militar de Irán. Las últimas noticias indican que los británicos perdieron contacto, rastrearon que el buque salió de aguas internacionales y trasladado hacia zona iraní. Y entonces Estados Unidos y Reino Unido están preparando una contraofensiva que todavía habrá que esperar las próximas horas para ver en qué termina ese asunto. Pero bueno, vamos al tema. Pero vamos a empezar desde el inicio, porque, o sea, detuvieron Irán a un buque del Reino Unido. Debemos recordar que hace como, ¿qué? ¿Dos semanas? Más o menos, ¿no? Un equipo, un buque iraní petrolero fue detenido en Gibraltar. Así es. ¿No? Y este, y ahí sigue creo que todavía el buque petrolero, porque las casas están medio tensas, pero en una calma chicha. Pero después vino esta detención de un buque petrolero iraní en Gibraltar, que es una especie de protectorado inglés. Entonces, este, y llegó la amenaza de Irán al Reino Unido señalando de que, bueno, mientras no me liberes el buque petrolero, cuando pase por el estrecho de Ormus, ¿no? Ormus. Ormus. Ormus, ¿no? Yo también voy a detener un buque petrolero del Reino Unido y me lo voy a llevar a mi base. Y bueno, pues hasta que no me des mi buque petrolero, yo no le doy el tuyo. Ahí sí empezó todo este nuevo rollo que tiene ahorita al mundo, al borde de la guerra. Y ahora sucedió esto, ¿no? Sí. Este, pero según esto me habías comentado que iba, los buques petroleros estar resguardados por una flota, fragatas inglesas. En esta vez no hubo, supongo, ¿no? No me ha quedado muy claro porque esto es reciente, está ocurriendo. Por ejemplo, la agencia estatal iraní Fars News informó, Nacho, que los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán han incautado el petrolero británico Estena Imperio en el estrecho de Ormus. Según Fars News, el buque petrolero ha sido detenido por una unidad de buques de la primera zona naval de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, dice, a petición de la Oficina de la Organización Marítima y de Puertos de la Provincia de Ormusgan por ignorar las normas y reglamentos marítimos internacionales al atravesar el estrecho de Ormus esta tarde, la tarde del estrecho, que habría sido la mañana del viernes en nuestro hemisferio. Según el comunicado oficial iraní, este buque llevaba 23 tripulantes. El gobierno del Reino Unido ha informado por su parte esto al mediodía del viernes de Estados Unidos, de México, mediodía que es más o menos la tarde de los británicos, ya la noche de los iraníes. Y ha dicho el Reino Unido que estaba investigando qué ocurrió con su buque, porque lo que ellos detectan es que el buque fue llevado, que salió de las aguas internacionales, se desvió de pronto, en una operación que no ocurre, y se desvió desde las aguas internacionales hacia aguas iraníes, y específicamente el buque está ubicado en la isla iraní de Ques, donde la Guardia Revolucionaria de Irán tiene una base militar. Ahí es donde se ha ubicado, a través de satélite, al buque británico, lo ha confirmado la compañía, y también lo tiene así ubicado el Departamento de Defensa de los Británicos. Y esto también viene unos días después de que sufrió una polémica, que destapó el propio Estados Unidos, señalando que había los Estados Unidos derribado un dron iraní, lo había asegurado Trump. Y después sucede que no, dijeron los iraníes, a ver, no, nosotros no nos ha derribado ningún dron. Y sacan este video, en donde vemos al dron iraní, precisamente, ¿no?, vigilando una fragata estadounidense o inglesa. Es estadounidense. ¿No? Y vemos que lo que señalan los iraníes, es que los propios estadounidenses derribaron un dron, pero de ellos mismos, de Estados Unidos, porque así nos dicen los iraníes, pues, ¿quién tomó este video? Sí, en este video que estábamos viendo, Nacho, precisamente, es, este, ahí se aprecia, lo que los iraníes dicen es que la afirmación de Estados Unidos es que derribamos a tal hora, este, un dron de los iraníes, ¿no? Entonces, Estados Unidos dice, el cayó del dron de Irán. Irán saca este video, en el que dice, bueno, ahí vean ustedes, está el video donde fuimos siguiendo los barcos, ¿no? Entonces, pues, no hubo, este, va la fragata y lleva custodia, ¿no? Aquí se aprecia que son destructores, este, los que van ahí, y, este, y bueno, pues, entonces, lo que dice Irán es, ¿cuál derribaste? Pues, ahí está el video, nosotros tomamos el video. Y sacan esto de que nosotros, dice, creemos que derribaron su propio dron. Sí. Porque Estados Unidos también lleva un dron, este... Igual vigilante, ¿no? Y lo que Donald Trump señaló este viernes en conferencia de prensa en la Casa Blanca, apenas instantes antes de que se supiera lo del buque británico detenido, fue que él decía a Donald Trump, no hay ninguna duda de que derribamos el dron de Irán. Y esto es parte de lo que dice, vamos a verlo. El buque emprendió acciones de defensa contra un dron iraní que se acercó a poca distancia, aproximadamente a un kilómetro, ignorando las múltiples llamadas a retroceder. Estaba amenazando la seguridad del buque y su tripulación. El dron fue destruido inmediatamente. Pero Toño, esto fue antes de la detención del buque petrolero, que obviamente es mucho más serio que lo del dron, ¿no? Sí. ¿Y qué dijo Trump ahora, después de que ya dijo 10 declaraciones? Saliendo de la conferencia, hablando del tema del dron, posteriormente él hizo una declaración informal a los periodistas, que los periodistas están retomando. ¿Ya sabiendo que habían detenido? Los periodistas no sabían la detención. Seguramente Trump ya sabía, porque la declaración que le dan los periodistas es obligaremos a Teherán a pagar el precio que jamás nadie ha pagado si hicieron algo tonto. Entonces, ahí estaba la advertencia de Trump y le dijo, tenemos la mejor gente en el mundo, tenemos el mejor equipo en el mundo, tenemos los mejores buques, los barcos más mortales, no queremos tener que usarlos, esperamos por su bien que las autoridades iraníes no hagan nada tonto. Si lo hacen, pagarán el precio que nadie jamás ha pagado. O sea, una, obviamente, amenaza dura contra Irán, pero que, bueno, pues está cumpliendo su advertencia, ¿no? De que, como le han detenido un buque iraní, ahora ellos también iban a detener un buque inglés, ¿no? O sea, y ahora escala eso, sin embargo, muy rápidamente, ¿no? Sí, es probable que Trump ya supiera, ¿no? O estuviera recibiendo los primeros reportes de la desviación del barco, que la versión inicial, la que tenía el Departamento de Defensa, porque un funcionario del Departamento de Defensa habló con agencias, diciéndoles que estaban investigando qué había ocurrido, porque tenían ese dato de la desviación abrupta del barco. Pero la confirmación llegó por el propio Irán a través de su agencia total, diciendo, sí, a través de Far News, diciendo, sí tenemos el barco. Y los ingleses, ¿no han dicho nada más eso? Los ingleses, a través de The Guardian, que es un periódico, pues, de los más acreditados allá, señalaron solamente eso, estaban sorprendidos por esta situación de que el barco se desvió. Y era lo que tenían hasta el final, pero bueno, ya les llegó la noticia, ¿no? Finalmente los iraníes confirmaron que sí lo hicieron ellos, y habrá que esperar en las próximas horas qué respuesta firme, dura, haya de los británicos y de su alianza con los estadounidenses. En contra de Irán, y bueno, pues este... Irán, recordando que es aliado de Rusia, y bueno, también de China, y entonces aquí empezamos a ver que, pues, ningún país realmente está solo, si no están acompañados. Y bueno, pues, podría desatársela. La vez pasada estuvieron a punto de desatarse la guerra allá en Irán, ¿no? Estuvo a punto de mandar donatron misiles, se echó para atrás, después de que derivaron a un dron, pero ahora que detienen este barco, como dice, supongo que se han muerto, lo que van a estar diciendo, ¿no?, los tripulantes, pues ahora sí van a dar los misilazos, pero van también a sus propios misiles, hay aliados cercas, en fin, está Israel, no sabemos lo que puede pasar, se está poniendo muy, muy dura la situación allá. Y sí, y solo comentar, Nacho, que el dueño del buque, el dueño del gobierno británico, han intentado establecer comunicación con los 23 tripulantes, y no hay ninguna respuesta del barco. Y entonces esto le mete mayor presión, pero también detiene un poco las cosas, porque hasta en tanto las autoridades británicas y estadounidenses no tengan clara la situación de los 23 tripulantes del barco, es muy difícil que tomen alguna decisión precipitada, ¿no? Claro. Y por cierto, los del tripulante del buque iraní, ¿cómo están? ¿No saben? Esos estaban detenidos. Pero sin problema. Sí, salieron sin problema, hasta donde teníamos datos, se les había fijado fianza, alguna especie de fianza, ¿no? Entonces lo que estaba retenido era el barco. Y todavía esta semana estaban hablando de la posibilidad de que se liberara ya el barco mediante el pago de una sanción, una multa por ahí. Pero bueno, pues ahora sucede esto este viernes, ¿no? Bueno, vamos a seguir obviamente pensando, pero viendo lo que se empieza a registrar el fin de semana. Gracias, Toño. Hasta pasar, que hay un día. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video.